¡Hola, hola! Vamos a preparar este rico lunch para mi hija Kimmy. Voy a empezar agregando aquí unos ricos pepinos, uvas y fresas. De snack voy a estar agregando estas ricas galletitas, están súper, súper ricas. Y Kimmy estará llevando estos ricos pizza pego. Los puse en la freidora para que se tostaran y quedaron súper crujientes. A los lados también agregué un poco de queso, la notita y el agua. ¡Bye!